El Navigation Drawer es un panel de navegación situado del lado izquierdo de la pantalla, el cual se encuentra oculto por defecto, pero puede ser mostrado cuando el usuario desliza a izquierda a derecha o presionando el botón del menú situado en el toolbar. Este componente ofrece una gran cantidad de características y funcionalidades, permitiendo que el usuario se centre en las partes más importantes de la aplicación y cuando quiera acceder a más opciones, únicamente debe deslizar esta vista. Espero haberte convencido de la importancia de implementar este componente en tus apps y ofrecerle a tus usuarios esta forma sencilla de navegar a través de tu aplicación. Si es así, vayamos al Android Studio y comencemos a programar. Comenzaremos implementando las librerías que serán necesarias, para eso nos dirigimos al build.grado y aquí dentro de la sección de dependencias vamos a agregar las siguientes dos líneas de código. Esta primera implementación es para Material Design, el cual nos va a permitir utilizar el Drawer Layout y la segunda es para el Fragment Container View. Nos dirigimos a la parte superior derecha y le damos en Sync Now. Ocuparemos unos íconos para nuestro menú. Comenzaremos agregándolos, para eso nos dirigimos a la carpeta Res y en Drawable le damos clic derecho, Nuevo, Vector Asset y vamos a ocupar cuatro íconos. El primero es este, el de Inicio, le damos Siguiente, Finalizar. Lo siguiente queremos es dirigirnos a nuestro layout y en el archivo XMLActivity-Main vamos a comenzar a agregar nuestro Drawer Layout. Aquí en lugar del Constraint Layout lo vamos a cambiar por este componente. Y dentro de este componente debemos de agregar dos elementos. El primero es el contenedor de nuestros fragments, el Fragment Container View y el segundo es el Navigation View que es este el que nos va a permitir mostrar el panel de navegación. Vamos a comenzar agregando el Fragment Container View. Le pondremos que tenga una altura y un ancho de Match Parent. Y le vamos a agregar un ID. Si no saben cómo sirve este Fragment Container View tengo un video donde explico más a detalle cómo es que debemos de utilizar este componente y cómo alojamos ahí nuestros fragments. El siguiente componente será el Navigation View. Aquí tendrá un ancho de Wrap Content y de altura Match Parent. El siguiente parámetro que colocaremos es el Feed System Windows. Después el Layout Gravity. Este no se encuentra por defecto, debemos escribir Android y después Layout-Gravity. Y aquí le vamos a pasar el valor de Start. Y debemos de agregar dos parámetros muy importantes. El Header Layout. Aquí es donde vamos a crear el diseño de la vista de la parte superior de nuestro panel. Y el siguiente parámetro es el de Menú donde vamos a alojar todos los accesos dentro de nuestra aplicación. Ahorita vamos a llenar el valor de cada uno de estos. Primero debemos de crearlos. Para eso nos dirigimos a nuestro Layout. Le damos clic derecho. Nuevo. Layout Resort File. Y se llamará Nav Header. Y aquí únicamente para demostración vamos a agregar dos Text View. Aquí vamos a cambiar la altura de nuestra vista. Le vamos a poner 160 dp. Vamos a seleccionar el segundo Text View y lo colocaremos en la parte inferior. y lo alinearemos de forma horizontal. Aquí vamos a cambiar este parámetro a un Match Parent. Después seleccionamos el primero y lo colocamos por encima de este otro. Y de igual forma lo colocaremos de manera horizontal y el ancho será Match Parent. Vamos a agregarle un ID a este. Vamos a cambiar la referencia de este Text View. y vamos a editarlos un poco para que tengan un mejor estilo. Vamos a cambiarle el tamaño que sea 20 SP. Será de color negro y será en Bold. De esta forma y a este otro de igual manera va a ser de color negro y su tamaño será de 14 SP y el estilo y el estilo será itálico. Quedaría así nuestra vista. Únicamente vamos a agregarle aquí un padding de 16 dp de 8 dp. Y vamos a agregar un poco de espacio entre estas vistas. Y así quedaría nuestra vista. Únicamente vamos a colocarle un background para cambiar un poco el diseño. Quedaría de esta forma. Ahora sí podemos cerrar nuestro archivo XML. Y ahora vamos a implementarlo aquí en este header layout. Y únicamente nos resta agregar el menú. Para eso primero voy a eliminar esta carpeta. Y aquí en la carpeta res le vamos a dar clic derecho nuevo Android Resource File y le vamos a agregar de nombre nav menu y aquí en el tipo de recurso vamos a seleccionar menú. Le damos ok. Y como vemos tenemos dentro de nuestra carpeta menú el archivo que hemos creado. Y aquí vamos a agregar cada uno de los items para nuestro menú. Y aquí vamos a acceder a los iconos que agregamos al inicio. vamos a copiar esto y lo pegaremos tres veces más. El que sigue es el de la cámara el siguiente es el de galería y finalmente y finalmente el de mensajes una vez que terminamos de crear nuestro menú cerramos el archivo y lo vamos a implementar en este parámetro. Vamos a agregarle aquí un ID a este NavigationView y habremos finalizado de editar nuestro archivo Activity y un bajo main. Lo siguiente que haremos es agregar los fragments a los cuales estaremos accediendo para eso nos dirigimos a nuestro paquete le damos clic derecho nuevo y en el apartado de fragment seleccionamos esta opción de fragment blank. El primero será un home fragment y le damos finalizar. Aquí vamos a eliminar este código que no lo ocuparemos únicamente vamos a ocupar esta línea damos control x y borramos todo este código y la pegamos aquí en el constructor del fragment de esta forma y en nuestro archivo xml vamos a editar un poco la vista vamos a agregar un text view aquí por el momento dirá item y tendrá un tamaño de 42 SP y será de color negro vamos a centrarlo de esta manera aquí vamos a cambiar este frame layout por un construct layout lo seleccionamos y lo alineamos de forma horizontal y forma vertical ahora vamos a copiar este archivo y lo vamos a pegar dentro de nuestra carpeta de layout tres veces más únicamente vamos a cambiar el nombre este será el de cámara aquí debemos de ponerle el nombre aquí en home vamos a cambiárselo a inicio lo volvemos a pegar y este será el de galería y el último en el el de mensajes podemos cerrar todas estas pestañas y de igual forma vamos a copiar nuestro archivo de Kotlin el home fragment le cambiaremos el nombre este se llamará camera fragment y aquí le vamos a cambiar la ruta de nuestro layout al de cámara el siguiente es el de galería y por último el de mensajes cerramos las ventanas y nos dirigimos a nuestro main activity aquí vamos a comenzar implementando una nueva variable que será private late init bar y se llamará togle y será de tipo action bar drawer togle esta de aquí esta palabra reservada late init hacemos uso de ella cuando queremos indicarle al programa que en un futuro vamos a definir el valor de este de esta variable togle que es lo siguiente que haremos para eso dentro de nuestro on create vamos a poner togle es igual a action bar drawer togle y aquí nos pide diferentes parámetros primero el primero es el activity el segundo es el drawer layout que definimos en nuestro activity bajo main y los siguientes dos son unos strings para abrir y cerrar nuestro navigation aquí comenzamos haciendo referencia a esta actividad el siguiente será acceder a nuestro drawer layout que parece que no le he definido un id para eso nos vamos a nuestro activity en bajo main y aquí vamos a agregar un id le ponemos drawer layout y lo siguiente es definir dos strings que aún no los hemos creado pero es lo siguiente que haremos para eso nos dirigimos aquí en la carpeta values y en el archivo strings podemos eliminar esto y vamos a agregar estos valores de esta forma ya podemos cerrar estos dos archivos y ya hemos accedido a ellos lo siguiente que haremos es acceder a nuestro drawer layout y colocarle un listener de este tool que hemos definido en esta línea y finalmente vamos a hacer uso de esta función sync state que lo que nos permite hacer es sincronizar entre el icono del menú y nuestro panel de navegación vamos a agregar ese icono de navegación para eso vamos a acceder al support action bar y y para acceder a este botón vamos a sobreescribir la función on options item selected y aquí vamos a poner que si seleccionamos el tool que retorne verdadero y de esta manera ya podremos hacer que funcione nuestro icono del menú finalmente vamos a colocar un listener para cada uno de los items dentro de nuestro panel de navegación para eso accedemos a nuestro nav view y vamos a poner que cuando hagamos clic en cada uno de los items que están aquí en nuestro menú cuando le dé clic a cada uno de estos elementos vamos a ejecutar una acción diferente que lo que vamos a hacer es navegar a los diferentes fragments y esto lo haremos para cada uno de los elementos y aquí debemos de retornar true para hacer referencia de que ya hemos manejado cada una de estas opciones pero antes de terminar lo que haremos es que al presionar cada uno de estos elementos queremos que el panel de navegación se vuelva a esconder para eso accedemos a nuestro drawer layout y accedemos a la función close drawer y aquí diremos que la la opción de gravity será start y habremos terminado de crear la aplicación ahora vamos a correrla aquí está nuestra aplicación como podemos ver ya tenemos en la parte superior izquierda nuestro icono del menú si lo presionamos se abre el panel de navegación y nos encontramos en la parte superior con el el header y debajo de él tenemos los cuatro elementos de los diferentes fragments vamos a presionar el de cámara y nos envía al fragment de cámara y el panel se ha escondido nuevamente lo presionamos y si vemos en la parte superior vemos que se ha cambiado a la flechita indicando que si lo presionamos se cierra este panel de navegación lo volvemos a abrir nos dirigimos al de mensajes y se cambia este nuevo fragment pero si se dieron cuenta al inicio no se mostraba el fragment de de home para eso nos vamos a dirigir aquí a nuestro activity bajo main y aquí en nuestro fragment container view debemos de indicarle cuál es el elemento que queremos que demuestre por defecto para eso accedemos al parámetro name y vamos a colocar la ruta de nuestro paquete que es com.dev.leonardo.m vamos a ir escribiéndolo y después el nombre del fragment que queremos mostrar que es el home fragment ahora si corremos la aplicación y aquí al iniciar la aplicación ya podemos ver que se ha abierto en el fragment de inicio y nada más para cerciorar que todos los elementos continúan funcionando correctamente y si presionamos el inicio volvemos a la primera pantalla muy bien hemos terminado este video escríbanme en los comentarios que les ha parecido la implementación de este drawer layout en sus aplicaciones y cualquier duda no duden en escribirme aquí abajo síganme en mis redes sociales para que se enteren del contenido exclusivo y sobre los próximos tutoriales que estaré subiendo aquí al canal si no quieres perderte esta serie de videos y continúa aprendiendo más sobre el desarrollo en Android te recomiendo que te suscribas y actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video si te ha resultado útil toda esta información o has encontrado contenido valor en este video te agradecería que le dieras al botón de me gusta aquí abajo para ayudarme con el algoritmo en YouTube y hacer crecer este canal para que más gente pueda aprender sobre el desarrollo en Android nos vemos en un próximo tutorial adiós ¡Gracias!